Espero estés teniendo un buen día, yo soy TheTop, vengo con este top 10 de animes poco conocidos donde los protagonistas tienen hijos, en este video te encontrarás con animes donde una pareja tiene un hijo, hay muy pocos animes que enseñan que tuvieron hijos y hasta se pueden contar con una sola mano, por lo que tuve que incluir animes donde por alguna razón deben cuidar o criar niños, ya que es casi lo mismo, ya que padres no son los que engendran, sino los que se comportan como tal. Recuerda que me ayuda un montón suscribiéndote y siguiendo mis videos, puedes dejar tu me gusta si te llega a gustar el video y ayudaría mucho compartiendo el mismo. Dicho todo esto, comencemos con el top. Puesto Número 10 Amahama Toi Inazuma Kouhei es el padre soltero de Tsumugi, cuya esposa murió debido a una enfermedad desconocida. Kouhei se esfuerza en darle la mejor vida a su hija, él enseña matemáticas en la escuela secundaria de Kotori, una chica solitaria a la que le gusta mucho la comida. Una serie de circunstancias une a esta pequeña familia y a una de sus estudiantes. Esta serie se centra en el crecimiento y el aprendizaje personal de los protagonistas, con varios toques de comedia. Puesto Número 9 Gakuen Baby Sisters Ryoichi y Kotaro son dos hermanos que perdieron a sus padres en un accidente de avión. Los adopta una directora de una academia, quien perdió a su hijo y a su nuera en el mismo accidente, pero lo hace con una condición. Ryoichi tendrá que encargarse de cuidar a los niños del jardín de infancia de la escuela. Esta sesión de la escuela se abrió para facilitar la vida de los profesores, que tenían niños que atender, pero hasta su llegada estaban faltos de personal en ella. Puesto Número 8 Usagi Drop Cuando Daikichi, un hombre de 30 años, vuelve a casa por el funeral de su abuelo, conoce a Rin, la hija legítima de su abuelo que tuvo con una mujer desconocida. Ella es una niña de 6 años, la niña es una vergüenza para todos los familiares, y nadie se preocupa por ella. Daikichi se molesta por la actitud de sus familiares, y decide quedarse a cargo de ella, a pesar de ser soltero y no tener ninguna experiencia con los niños, mientras Rin se convierte en parte de su vida. Daikichi descubre lo duro que es criar a una niña. Puesto Número 7 UFO Baby Los padres de Miyu tienen que marcharse a los Estados Unidos por motivo de trabajo, por lo que esta debe ir a vivir al templo, donde vive su amigo de la infancia, quien resulta tener un hijo de la edad de Miyu, llamado Katana. El padre de Katana se va de viaje un día a la India, así que los dos adolescentes se quedan solos, por la noche cae del cielo un misterioso ovni, con un bebé adentro llamado Lu y su mascota. Los dos vienen del planeta Oto y tienen poderes especiales, como la nave está averiada, los dos no pueden volver a su mundo, así que también se quedan en el templo, a cargo de Miyu y Kanata. Ellos como son del mismo curso en su escuela, tendrán el deber de cuidar de Lu y ocultar sus poderes de los demás. Puesto Número 6 Amagami SS Un chico de segundo año de preparatoria se encuentra desanimado en navidad, por una experiencia que tuvo en el pasado, sin embargo, en la navidad de ese año, sus esperanzas se encienden de nuevo al encontrar a una chica que lo amara. La historia del anime se organiza en un formato donde cada heroína tiene su propia versión de la historia, donde cada chica tiene su versión del tema, también es posible considerar cada arco como una especie de mundo paralelo, es decir, en cada uno es posible observar lo que sucede dependiendo de la chica de la cual el protagonista llega a enamorarse, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 5, el protagonista está enamorado de una chica, y en el capítulo 6 el protagonista se enamora de otra chica. Puesto Número 5 Chibidebi Honoka es un estudiante de 14 años, quien perdió a sus padres cuando era pequeña, sus compañeras toman ventaja de ella frecuentemente, y siempre está sola, esto ocurre hasta el día en que Mao llega a su vida, ella lo descubre debajo de una manta al despertar, y tendrá que hacerse cargo de él, pronto ella descubrirá que este bebé no es nada más ni nada menos que un bebé demonio, pero también le demuestra que él puede protegerla. Ella vive con su tía, ella vive con su tía, la cual siempre está viajando, pero poco a poco ella puede transmitir sus verdaderos sentimientos hacia su tía, también al pasar el tiempo empieza a desarrollar sentimientos por Shin, un chico de su escuela, e incluso intenta varias veces confesarse. Puesto Número 4 Itasurana Kiss cuenta la historia de amor de Kotoko y Naoki, que comienza cuando Kotoko entrega una carta de amor a Naoki, quien la rechaza frente de todos sus compañeros, gracias a esto, Kotoko decide olvidarse de él, gracias a un terremoto, la casa de Kotoko cae destruida, al día siguiente, el padre de Kotoko le comunica a esta que un gran amigo suyo lo ha invitado a vivir a su casa, por lo tanto se mudan a esa casa, sin embargo, Kotoko no esperaba que el amigo de su padre, en realidad fuera el padre de Naoki, ahora que comienzan a vivir juntos, dos, se comienzan a desatar divertidas y románticas aventuras. Puesto Número 3 Ashiteruse Baby es una serie shouho que vigila en torno a la vida de Kipei, quien es un chico muy popular en su secundaria, y que normalmente coquetea con cada chica que ve, sin pensar en sus sentimientos, su vida da un giro, cuando un día queda a cargo de la custodia temporal de su prima menor, Yusuyu, quien tiene 5 años de edad, él se convence de que debe aprender a convertirse en la madre entre comillas, que ella necesita a partir de ese momento. Como Kipei aprende a cuidar de Yusuyu, también aprende a interpretar los sentimientos de Kokoro, una tranquila chica de su escuela, quien queda enamorada de él. Puesto Número 2 Papanuyo Koto La historia se centra en la vida de un estudiante de primer año, quien acaba de empezar su nueva vida en su escuela universitaria, mientras crecía con su hermana, decide vivir con su cuenta cuando ella se casó, con un hombre que tenía dos hijas de un matrimonio anterior. El trató de distanciarse de esa familia, y esa fue la razón por la cual se trasladó a vivir por su cuenta. Tres años más tarde le dijeron que visitara a su hermana, y que cuidara de las niñas, otras. Sin embargo esto cambiaría de situación, cuando ocurra algo que hará que todo se venga abajo, ahora tiene que vivir con las tres hijas de su hermana, y criarlas él solo. Puesto Número 1 Klanan Okazaki Tomoya es un estudiante de tercer año de preparatoria, al morir su madre cuando él era joven, queda en custodia de Naoyuki, su padre, quien al verse afectado por la perdida de su esposa, acaba hundido en el juego y el alcohol. Las relaciones de padre e hijo se complican, hasta el punto en que Tomoya decide quedarse en la calle y no ir tanto a su casa, desarrollando una personalidad fría, llena de conflictos interiores, y sin deseos de superación en su vida. Todo esto da un giro cuando una mañana, camino a la escuela conoce a Nahisa, una muchacha con cualidades algo fuera de lo común, y que cambiara su manera de ver el mundo. Bueno, espero te haya gustado este video, lo hice con mucho gusto para que tuviera un anime para ver, suscríbete si quieres volver a ver uno de mis videos, deja tu me gusta si te gustó el video, y muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.